Recientemente Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado a las aguas del mar de Japón. Por el acto, las autoridades japonesas pidieron a los residentes de la isla setemprional de Hokkaido buscar refugio. La alarma fue desmontada y se explicó que el proyectil no tocó tierra. No hay ninguna posibilidad de que el misil caiga sobre Hokkaido, zonas cercanas a la región, informó la Guardia Costera. El régimen norcoreano desde inicios del 2023 lanzó con este 15 misiles como respuesta a las maniobras militares entre Corea del Sur y Estados Unidos. Por otro lado, China no cesa sus demostraciones militares a Taiwán, Nación que contabiliza cinco vuelos de aviones de guerra chinos y ocho buques de la Armada en las aguas que rodean la isla. Esa tensión se ve incrementada por las maniobras militares entre Filipinas y Washington, a las que el líder chino Xi Jinping calificó de provocaciones. ¡Gracias!